Hola que tal mis amigos, muy buenos días, muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo aquí sobre la calle Madero en Esperanza Sonora, donde la mañana de este miércoles amanece pues con una persona ejecutada aquí en la colonia Hogar y Patrimonio, en la colonia Hogar y Patrimonio, ¿verdad? Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes aquí por la calle Madero, aquí en Esperanza Sonora, en Esperanza Sonora pues amanece poco después de las 8 de la mañana, pues una persona fue privada de la vida con proyectiles de arma de fuego aquí sobre la calle Madero, la persona pues respondía el nombre, ahorita les doy el nombre, ¿verdad? ahorita les voy a pasar el nombre, respondía el nombre de Rubén, Rubén de 37 años de edad, Rubén de 37 años de edad, es la persona pues que fue privada de la vida aquí en la calle Madero, pues es un taxista según se dice que es un taxista, ¿verdad? Rubén Rubén de 37 años y pues fue privado de la vida con proyectiles de arma de fuego aquí en este lugar, así que estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? para todos ustedes, desde aquí de la calle Madero y Vicente Padilla, estamos en el lugar donde se comete otra ejecución, la número 41, ya del mes de octubre, pues la número 41, y pues ahí está, ¿no? así que estamos transmitiendo desde, desde Esperanza Sonora, Esperanza, ¿dónde está el timón? a ver, a ver, a ver, a ver, así que pues Rubén de 37 años de edad, Rubén de 37 años de edad, es la persona que quedó sin vida, ¿verdad? así que una agresión armada tres ataques, tres ataques armados, ahí están los casquillos y ahí fue el domicilio y la persona se lo llevaron se lo llevaron, ¿no? ¿no murió? no, se lesionaron vidas en el brazo es el taxista, ¿no murió entonces? no, bien mis amigos, pues nos informan que no, no murió la persona, me dicen que nos habían dicho que ya estaba sin vida pero, pero, se había dicho que estaba sin vida, ¿no? estaba sin vida este, es de Apodo El Pelón Rubén de 37 años, tiene varios impactos de bala así que pues, así está la situación mis amigos así que pues, no murió la persona, no murió, gracias a Dios pero ya no habían dicho inicialmente, ya lo daban por, ya lo daban por fallecido pero no, gracias a Dios, pues, no, no, este, no, no, no está, está con vida bueno, afortunadamente, ¿verdad? afortunadamente está con vida y pues, este, gracias a Dios, pues, está con vida pero, pero no, no, este gracias a Dios, pues, no, no murió pero inicialmente se dijo que se encontraba sin vida, ¿verdad? esa era la versión inicial, pero no, a todos nos dijeron, a los medios que no oye, está 29, ¿no? cámbiame la cabeza ahí, ¿no? que está lesionado ¿sale? sí, ándale pues así que, pues, el asunto es que está, está con vida se lo llevaron ya a recibir atención médica los hechos ocurrieron aquí, Rubén de 37 años de edad le apodan, ¿cómo le apodan? El Pelón los hechos fueron aquí en la Casa Amarilla ¿qué? taxista sí, taxista, taxista, Rubén Rubén de 37 años de edad ¿de esperanza o no? sí, de esperanza taxista Rubén de 37 años el Pelón el Pelón es la persona, ¿no? o sea, así que pues, así está la situación, mis amigos estamos transmitiendo en vivo aquí en la calle Madero 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 la persona fue llevada inicialmente se dijo que estaba sin vida ya pero afortunadamente, pues, todavía tenía signos vitales y, pues, se lo llevaron a recibir atención médica pero, pues, iniciamos el día con este ataque armado con este ataque violento aquí en la calle Madero es entre la calle Vicente Padilla por aquí Vicente Padilla, ¿verdad? ¿entre qué y qué? abrigo ¿eh? ¿cómo? ponerla así es, este pues, tal parece ser que fue rafagueado rafagueado, ¿no? no crean que lo atacaron con ráfagas de AR-15 con calibre 2.23 ¿verdad? con calibre 2.23 Rubén, ¿verdad? el Pelón ahí fue en la Casa Amarilla este, fue atacado con ráfagas de 2.223 con AR-15 en hechos ocurridos aquí en Esperanza Sonora a poco después de las 8 de la mañana ¿verdad? estamos transmitiendo en vivo Rubén, de 37 años de edad es la persona que por fortuna pues, afortunadamente pues, está aún con vida fue llevado a recibir atención médica fue llevado a recibir atención médica en, este a unos socomios de Ciudad Obregón a recibir, pues, la la atención hospitalaria se dijo, pues, se dijo de primero que ya estaba sin vida pero no afortunadamente llegaron para médico de Cruz Roja le encontraron signos vitales y se lo llevaron de inmediato Vicente Padilla así es, en la calle Madero entre Yucatán y Vicente Padilla Madero entre Yucatán y Vicente Padilla en la colonia hogar y patrimonio ¿verdad? aquí en la vecina Villa gracias, gracias a mis amigos el pelón Rubén de 37 años de edad es la víctima ¿verdad? está herido está lesionado lo llevaron a recibir atención médica a un hospital de Ciudad Obregón gracias mis amigos pues vaya momento tan difícil que sigue viviendo el municipio de 37 años 37 años Rubén de 37 años de edad es el pelón así es es el oficio taxista es no, así es entonces estamos sobre la Madero Madero entre Jadisco entre Yucatán es Madero entre Yucatán y Vicente Padilla es Madero entre Yucatán y Vicente Padilla así la situación mis amigos gracias gracias por estar siempre pendientes de la transmisión de Medios Opsom que está en el lugar donde se genera la noticia ¿verdad? así pues ya ven ayer este yo creo que hoy va a ser liberado el cuerpo sin vida de el excomandante pues de allá de la comisaría de Pueblo Yaki pues el comandante Andrés Andrés Alonso Moroyoki Moroyoki Estrella quien fue masacrado prácticamente ayer allá en las afueras de la delegación de policía de Villa California en hechos ocurridos a las 17.55 horas es el tercer policía ejecutado en 10 días así que pues la situación aquí es que se hallaron 14 casquillos 2.23 le dispararon con ráfaga de AR-15 así que no vinieron nomás porque si o sea el calibre es imagínense 2.23 es AR-15 es igual casi similar al AK-47 el AR-15 y pues ahí está pues Rubén recibió varios impactos y pues ojalá ojalá que logre restablecerse ojalá que logre recuperarse pero son impactos muy de grueso calibre pues es el AR-15 algo muy similar al AK-47 mis amigos así que estamos transmitiendo en vivo desde la calle Madero entre Yucatán Yucatán y Vicente Padilla aquí en Esperanza Sonora hay 14 casquillos 14 casquillos percutidos mis amigos gracias gracias todavía es hora que no llegan servicios periciales no a ver estamos esperando que lleguen servicios periciales a recoger pues los indicios balísticos y a procesar aquí lo que es el lugar de la escena de este ataque armado ocurrido como a las 8 de la mañana más o menos 8.5 algo así entre las 8 8.5 de la mañana de este miércoles ya 28 de octubre verdad un día muy especial para los devotos de San Judas Tadeo hoy día de San Judas Tadeo ayer no hubo festejo pues o sea precisamente por lo de la pandemia ayer se tomaron todas las medidas y se evitó las conglomeraciones que se hacen pues ahí en la parroquia de San Judas Tadeo gracias mis amigos gracias ya viene llegando aquí personal de servicios periciales ya están aquí son 14 casquillos de AR-15 14 casquillos de AR-15 pues Rubén de 37 años de edad es la víctima es lesionado tiene varios impactos se lo llevaron en una ambulancia de Cruz Roja a recibir atención médica pues ahí están los elementos policíacos tienen acordonado el ataque se dio aquí no se sabe hasta el momento en que llegaron los presuntos responsables así está el asunto mis amigos estamos aquí en la colonia hogar y patrimonio en Esperanza Sonora en Esperanza Sonora transmitiendo pues en vivo para todos ustedes desde desde la vecina Villa de Esperanza Sonora en la colonia hogar y patrimonio donde pues esta mañana se comete un ataque armado con esto iniciamos pues las hostilidades criminales aquí en Esperanza así que sigue pues sigue la violencia en su máximo esplendor y a ver ayer hubo dos personas también que fueron privadas de la vida una mujer que fue encontrada degollada en su vivienda allá en la colonia Villa Bonita y este luego la muerte del excomandante de policía de allá de la comisaría de Pueblo y aquí quien apenas cumplía su primer día de trabajo ayer fíjense su primer día de trabajo apenas ayer allá en la delegación Villa California donde fue atacado verdad por un grupo armado verdad que lo masacró prácticamente con ráfagas de cuerno de chivo ahí quedó pues el cuerpo abatido del comandante que hasta mediados de la semana pasada había estado hace ocho días todavía estaba como comandante en la comisaría de Pueblo y aquí así es son diez son ya en diez días son tres policías que son privados de la vida fíjense nada más que lamentable que situación tan difícil y luego el domingo aquí en la colonia precisamente aquí en Esperanza este también fue un soldado fue privado de la vida en la colonia en la colonia equidad también la noche del domingo también o sea la situación está cada vez más complicada más difícil porque pues ya están atacando pues a a los representantes de la ley verdad así que que se puede esperar de un ser mortal común y corriente como nosotros verdad que podemos esperar la situación está fea está está muy terrible esto que está sucediendo y pues muy feo lo que está pasando en Ciudad Obregón así que pues ahí está verdad la situación tan horrible verdad tan espantosa el pues de que tan espantosa el a ver de de cómo es que en 10 días dieron muerte han dado muerte a tres agentes policíacos y sigue la amenaza latente pues hay mucha preocupación ahí en las filas policíacas hay mucha preocupación al grado de que se menciona que podría haber renuncias de varios elementos precisamente porque se sienten atemorizados y no tienen garantías para el desempeño de su trabajo y pues así está y la ciudadanía también está está pues en completo estado de indefensión las autoridades no lo han no han logrado avanzar en cuanto al tema de la seguridad en cuanto al tema de garantizar pues la la seguridad pública en ningún aspecto en el municipio de Cajeme ya son 40 40 ejecutados este ya pensamos que esta persona de aquí de esperanza también porque inicialmente se dijo que ya estaba sin vida como nosotros ya y a otros medios también compañeros de otros medios también les avisaron que ya estaba sin vida la persona verdad así la situación mis amigos y pues gracias gracias este por estar pendiente mande mande eh que quiere no pues dame chance estoy transmitiendo en vivo sale sale así está la situación mis amigos estamos transmitiendo en vivo en vivo estamos transmitiendo desde lo que es la calle Madero Madero entre Yucatán y Vicente Padilla en la colonia hogar y patrimonio aquí estamos llevándoles a ustedes los detalles los pormenores de esta agresión armada que se dio pues poco después de las 8 de la mañana cuando este hombre pues tal parece que iba llegando o iba saliendo de su casa el caso es que aquí fue agredido verdad con ráfagas con ráfagas de AR-15 AR-15 14 casquillos de AR-15 este fueron localizados aquí en las afueras de esta vivienda verdad de color amarillo así que andan los elementos de la AMIC andan los elementos de la agencia de investigación verdad la agencia ministerial de investigación criminal que pues para el caso da lo mismo no investiga nada absolutamente la verdad que lamentable pues eso ha ensanchado eso ha llenado más la impunidad en el municipio de Cajema el hecho de que no se investigue el hecho de que no se averigüe de que no se busque de que no se persiga los presuntos responsables de este tipo de agresiones verdad eso es lo que resulta por demás cuestionable pues que no haya una persecución de 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 quienes cometen este tipo de actos de este tipo de atentados verdad no hay una persecución no hay una investigación y pues ahí está como consecuencia que siguen siguen pues sigue ilvanándose siguen siguen la verdad de manera constante uno tras otro tras otro ataque y así ha sido una constante aquí en el municipio de Cajeme con agresiones armadas de manera incesante continuas y pues un día no hacen se puede vivir en paz pero pero el resto ya se vive con una constante desosiego intranquilidad precisamente por todo lo que está pasando en el municipio pues ya ven que tres policías asesinados en diez días y la situación cada vez más terrible en el tema de la inseguridad así mis amigos así está el panorama verdad así está el panorama este día seguramente pues van a van a ser colocados por ahí no sabemos en qué parte van a ser revelados los restos mortales de Andrés Alonso Moroyoki estrella quien ayer es el pues es el agente de la policía municipal que fungía como comandante de la comisaría de Pueblo Yaqui así es después de veintiún años de servicio veintiún años de servicio pues ahí están los elementos verdad ahí están los elementos de de este así está la situación seguramente que ya van a van a este así es este ya vamos a echarnos verdad ya nos van a mover verdad ya nos van a echar hacia atrás así que pues ya van a echar hacia atrás la cinta amarilla como suele suceder no sabemos hasta dónde pero bueno ya este hasta dónde vaya a ser pero pero aquí vamos aquí vamos todos para atrás como luego dicen para atrás los filter así es pues ahí está así 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 es así es ya trae una mesita y toda la cosa miren ya trae mesa y toda la cosa aquí así mis amigos pues gracias gracias por estar pendiente de la transmisión de medios sopsons así que sigue la violencia y una violencia incontenible una violencia irrefrenable pues lamentablemente las autoridades dedican más pierden más el tiempo en este tipo de cuestiones de cambiar las cintas de cuando deberían de hacerlo de un principio no lo hacen pues si es ahí donde ellos pierden mucho tiempo ya el lugar está súper contaminado porque ya entraron varios policías ya llegaron varios policías ya está muy contaminada el área muy contaminada está el área ya para cuando nosotros nos arrimamos al área y son los primeros que nos echan fuera pero ya los policías ya pisaron ya tocaron ya ya pasaron por encima de los casquillos percutidos pues pero pues ni modo así trabajan esta gente y pues adelante verdad adelante nosotros seguimos pues transmitiendo en vivo para todos ustedes desde aquí desde la calle calle Madero entre Yucatán y Vicente Padilla en la colonia Hogar y Patrimonio en Esperanza Sonora donde pues el taxista el pelón el pelón verdad Rubén de 37 años de edad fue atacado con ráfagas de AR-15 se dijo primeramente que estaba que ya estaba sin vida pero afortunadamente pues llegaron llegaron afortunadamente tenía signos vitales cuando llegaron paramédicos de Cruz Roja y lo trasladaron a recibir atención médica a un hospital de Ciudad Obregón gracias mis amigos gracias por estar pendientes gracias por estar a verdad muy muy al tanto de todo lo que está sucediendo verdad a través a través de la frecuencia de medios Opsom verdad que como siempre como siempre verdad está cumpliendo verdad verdad está cumpliendo una vez más con su compromiso de informar de informar lo que está sucediendo aconteciendo verdad en lo que es el municipio de Cajeme pues sigue sigue pues sigue 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 rielando la violencia en Cajeme verdad así sigue rielando como los rieles del ferrocarril sigue hacia adelante hacia adelante y hacia adelante la violencia que no parece tener fin ya ven ayer amaneció una mujer una mujer de 35 años degollada en el interior de su vivienda de su habitación en la colonia de su habitación en la colonia Villa Bonita y en la tarde a las 17.55 horas pues el este el el excomandante de la comisaría de Pueblo Yaqui Andrés Alonso Moro Yoki Estrella de 44 años de edad fue privado de la vida fue masacrado prácticamente con se habla de mas de 50 impactos de bala de AK-47 allá en la en las afueras de la delegación de policía de allá de Villa de Villa California ahí están los peritos ahorita ya colocando los conitos amarillos ya están ahí miren colocando fueron 14 casquillos son los 14 casquillos percutidos calibre 2.23 los que están ahí ya colocando así la situación mis amigos ya nos vamos ya nos vamos verdad gracias por el favor de su atención y pues hay una persona de nombre Rubén de 37 años de edad lesionada lesionada de consideración porque pues imagínense recibir impactos de R-15 pues no es cualquier cosa verdad así los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana de este miércoles y sigue pues sigue la incontenible la violencia la inseguridad los ataques armados al por mayor bien ahí están miren los conitos amarillos no dejan mentir miren ahí están miren ahí están ya son varios ya ya colocaron este 4, 6, 8 se ven a la vista son 8 9 ya siguen colocando fueron 14 miren 9 10 10 este si fueron 14 y ahí miren ya llevan como 10 11 van 12 ya van como 10 ahí está el número 11 el número 12 ahí están miren el 13 ya pusieron y al 14 ya el 15 pusieron ya así es así está la situación mis amigos para que vean no pues parece que más casquillo o sea pero no nos alcanzamos a ver exactamente así está el panorama aquí pues en la colonia hogar y patrimonio en la cercana villa de esperanza sonora esperanza que sigue siendo pues sigue siendo una trinchera un campo de batalla un campo de muerte la verdad que triste que doloroso lo que está sucediendo aquí en el municipio de Cajeme cuando no es en una colonia es en una comisaría cuando no es aquí es en en Pueblo Yaqui en la Marte de Regómez pero esto no cesa esto no no tiene tranquilidad la ciudadanía pues sigue volviendo sigue viviendo con constante desosiego gracias mis amigos ya nos vamos ya nos vamos muy buenos días con permiso con permiso ya nos vamos que Dios Padre me los bendiga a todos que Dios Padre se quede con ustedes en sus hogares buenos días y ya nos vamos una moto así que pues si así es pues nosotros seguimos ya vamos a despedirnos los agresores pues abordaban un vehículo sedán blanco un vehículo sedán blanco le dispararon en 14 ocasiones con R15 y pues lo dejaron mal herido gracias ya nos vamos con permiso pues estaba arreglando una moto parece lo que dice el taxista Rubén Rubén está arreglando una moto una moto estaba reparando una moto cuando llegaron los sicarios y pues ahí está vinieron por su existencia pero de momento lo dejaron gravemente herido ya nos vamos con permiso muy buenos días y vamos a seguir muy al pendiente para mantenerlos informados de todo lo que ocurra de todo lo que acontezca en el transcurso de este miércoles 28 de octubre día de San Judas Tadeo gracias con permiso gracias